¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me he buscado en todo el mundo y en todo el planeta Pero si no estás conmigo, amor, creo que pierdo la cabeza Me vuelvo loco del remate y solo tú puedes salvarme Entonces no tardes más, amor, y por favor, ve a ayudarme Ando, canto, ando, canto, ando buscando mi morena 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 Ando buscando, ando buscando, ando buscando mi morena Ando, canto, ando, canto, ando buscando mi morena Y la busco en mi y no está Ando, canto, ando, canto mi morena Y la busco en el choco y no está Ando, canto, ando, canto mi morena Ando, canto, ando, canto, ando, canto, ando, canto mi morena ¿Y quiénes somos nosotros? Raíces del Puig. ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere? ¿Qué quiere somos nosotros? Raíces del Puig. ¿Hay una chica linda, hay una chica linda que le gusta? Raíces del Puig. ¿Ay si le busco bien y si no seguimos siendo? Raíces del Puig. ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere? ¿Y qué quiere somos nosotros? Raíces del Puig. ¡Echa! Gracias por ver el video.